¿Qué pasa chicos? ¿Cómo estamos todos? Muy bienvenidos a la tercera parte ya en mi canal de Jugando Team Fortress 2 Y estoy aquí con Janos de JanosM79 Estoy con Pablito, Pablo Gamer, Pablo PC Gamer, ¿verdad? Sí, estoy con Pablito, con Alondrois, con Alondra, también Sí Alondra, ¿estás ahí? Sí Ah, sí Yo también Bueno, está Gerald Pobas Y tenemos a... Ah, a Sebastián también, a Ryder, claro Hola, ¿qué tal? Está Sebastián también Y tenemos una sorpresita Hola chicos, ¿me recuerdan? Nada, invitado ¿De quién estamos hablando? ¿De quién estamos hablando? Me alegra verlos otra vez Soquetes Soquetes ¿Estás con las soquetinas? Después de tres meses aparezco chicos Bueno, me voy a elegir a Pyro para empezar Todavía estamos en preparación, todavía no empieza Bueno, volvió el primer video con Facundo del año 2021 y estamos terminando marzo ya La verdad que sí Casi terminando marzo Por cierto, muchas gracias Ya me tengo que ir Vamos a ver, a ver los hermosos suscriptores Matías, quiero los comentarios, toda la hinchada A ver quién me extrañó ¿Quién no me extrañó? Espera, espera, que Alondra se tiene que ir, dijo? Sí, ya me voy Ah, bueno Bueno Entendemos, entendemos Bye 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 Nos vemos, Alondra, cuídate Cuídate Bye, Shaito, brudito Bueno, la cuestión es que La cuestión es que Estábamos grabando ya, pero no quedó muy bien Aparte quedó demasiado largo también Quedó demasiado largo y nos estuvimos estupidizando a cada rato Sí Sí, no nos concentramos mucho Pero no salió bien, ¿qué, digamos? No, joder, me mató, Dios Dios, ya empezamos mal, ¿eh? Había alguien que se llamaba Weymacho, ¿eh? Eso no lo dijimos Sí, había uno que se llamaba Weymacho hace un rato Wismichu después de la parisa que le dio Dallas, ¿no? Comenten, ¿Team Dallas o Team Wismichu? Comenten Yo Team Dallas, siempre Comenten, comenten A ti no te acerques tanto, tienes que concentrarte bien Porque mira que se pasan un poco exagerados Vale, ¿es con un demo, Manuel? Se pasan de lanza A ver, preguntita, preguntita al grupo A ver, preguntita al grupo ¿Quién tienen que opinar de mi regreso a este 2021? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? Pongan en los comentarios Aléjate, 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 aléjate Por cierto, hace un rato, ah, también hace un rato me sacó un logro No, me mató Hace un rato me sacó un logro, ¿te acuerdas? Sí, hace rato te sacaste un logro del Soldier Pero quedó grabado, de hecho, pero lástima Sí, estaba grabando yo, pero ya borré esa grabación Porque, bueno, no me gustó mucho como quedó Porque quedó demasiado larga Por lo menos alguien está jugando con los ingenieros Y están poniendo centers, que es lo bueno Sí, qué bueno, qué bueno Por cierto, muchas gracias por los casi 36.500 suscriptores Ya, aumentó bastante rápido ¿36.500 suscriptores? ¡Puah, Matías! La última vez tenía 10.000 suscriptores vos La última vez que grabé con vos ¡Naaa, tanto! Tanta diferencia no creo ¿Cuánto tiempo hace que pasó, loco? No, bueno, me va a cambiar Tres años Tres años No sé, Heavy, Heavy Vamos con Heavy Heavy Machine Esta vez voy a... Esta vez voy a elegir al Medic ¿A quién elegiste, Manu? A Heavy Bueno, voy a elegir al Medic Vale, así me puedes dar supercarga, ¿sí? Vale, así me puedes dar supercarga, ¿sí? Lo importante es que se tarda un poco en la disciplina Sí, sí, hay que esperar un momento No es supercarga A ver No, puede ser No, ellos también tienen supercarga No, no, ven, ven, ven No, ven, ven No, no, no Espera, espera Espera, espera, espera Oh, no, oh, no Hay que agarrar munición muévelo, 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 muévelo papi un espía, un espía, un espía, un espía murió, murió, murió muévelo papi, muévelo papi muévelo las pelotas, esto es un juego, no un reggaeton vale, ahí está, ahí está, ahí está hay matar un sniper oh, maldita sea, me dejó con uno de vida y me morí ¿Mascoto? uh, a la mierda, este se vino de China se vino a aplicar mafia de China lo que es ser un americano bueno, lástima que Alondra se tuvo que salir sí, lástima que se tuvo que salir pero bueno, no importa vamos a saludar acá, saludos saludos a Alondra saluden a Alondra, a los droids en los comentarios decide al chino chino, benvenilo a América te vamos a los peli, los peli, el cream for the clay ah, no, ¿por qué digo 3? si es el 2 ayúdalo, ayúdalo el team for the 3 no debe existir ah, espera, espera, espera team for the 3 2 team for the 3 no creo que la saquen no creo que la saquen, de hecho no, es que Valve no saca nunca terceras partes como Half-Life no sacan ni Half-Life 3, de hecho no van a sacar ni Half-Life 3 Valve no sacan terceras partes muy bien, muy bien, muy bien eh, muy bien ahí, eh, gracias, gracias de llano, gracias que saquen, o algún juego que saquen la próxima, esta empresa voy a tomar munición, voy a tomar munición un espía, un espía, un espía, cuidado, un espía, un espía, un espía, un espía cuidado, cuidado, cuidado ¿dónde está? nooooo me mató, me mató me mató moraleja, tienes que mirar siempre si, si debes mirar siempre cuando vas a usar el Heavy y más cuando vas a matar a un espía bueno, por cierto, espero que les guste, que esta es la tercera parte ya del Team Fortress de aquí en el canal la primera lo había grabado solo y la segunda fue en el mapa ese de Mario Kart, ¿se acuerdan? y conmigo con... ya no sé si, no estaba Pablito, no, no estaba Pablito tampoco yo no, ayuda, ayuda ¡ah! ¡Vale, vale, vale! ¡Vamos, vamos, vamos, dale! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Vale! ¡Bien! ¡No! ¡No! ¡Los mataron! ¡Muy bien! Bueno, alcanzé a matar a eso aunque sea ¡Los mataron! ¡Los mataron! ¡Los mataron! ¡Los mataron! ¡Los mataron! ¡Los mataron! ¡Vamos! ¡Los mataron! ¡No me llames más, ¿te acuerdas? ¡Ah, qué sé, mi amor, ¿cuándo? ¡Sí, no me llames! No, se está haciendo el que está hablando ahora Ah, hizo de lentejas porque me gusta a mí ¡L hizo de lentejas! Bueno, me pasa con mi enferma ahora ¡Lentejas, no antojen! ¡Los mataron! ¡Fuércate los mataron! No, 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 no antojen, ¡no antojen! ¡No antojen, no antojen! ¡No antojen! ¡Draculeo! Dale un beso a la nena y decirle que me quedo a dormir en la casa de mi novio Mentira El Draculeo Estas elegiendo a Soldier, yo pensé que te ibas a elegir a... Pyro, no? No, me elegía a Soldier Para cambiar... Uy, me tiraron una granada Hoy te tiraron un oriné, te tiraron un oriné, ojo Si Lo mataron A ver Te acuerdas la morocha doble Espía No, ya lo mataron, ya lo quemaron Ah, vale, vale Lo fulminaron, de hecho Te van a fulminar, te acuerdas Ah, mierda Espera, estoy recargando, estoy recargando Ay, no muere nadie Chetumar Ahí está, ahí está, lo matamos Vamos Vamos Lo que nunca entendí de mi celular es porque siempre saluda a la moto No puede decir Hello, un auto también Hello, un moto, tin, tin Tiri, tin, tin Me gusta que mi celular sea educado, que me salude a mí, que diga Hello, moto, pero que saluda un auto, un camión de vez en cuando Que diga Hello, Facundo, tin, tin No ¿Cuándo me cambié a Demoman, este, Matías? Joder, me está dando el Sniper No, lo hice mierda Lo hice picadillo Lo hice picadillo Oh no, oh no No, no, matamos a los dos Nos matamos a los dos Nos matamos a los dos Bueno, no importa, no importa, muy bien No Por si acaso, yo me elegí al Demoman Porque, si vas a elegir al Heavy otra vez, te tengo que curarte, ¿no? Vale, sí Heavy, Heavy, Heavy Vale Ese es el Sfront, tu vieja ¿Qué eres ahora, Demoman? Quiero bardear la frucha a tu madre Y no bardear a nadie, deja de buscar Quilombo ¿Qué eres, Demoman? Ya voy, ya voy, ya voy Ya voy en tu auxilio Ah, ya, que justo te mataron ¿Pero qué eres, Medic? Sí, soy Medic Porque me volví a cambiar de Medic Ah bueno, me ayudas, me ayudas Al Demoman Sí, ya voy, ya voy, ya voy El sanador Makoto Sanador Makoto Otimato 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 Muy bien, ahí está muerto Es una bomba, la concha de tu madre Es un tipo, como los iraquíes Como los árabes Nooo Ayuda Nooo Mierda Sí, ahí está Makoto, ahí lo vi Makoto Ah sí Mira, From, tu vieja ¿Qué es eso de Apu? ¿Qué estás diciendo, Gerald? Apu se va de los Simpsons Apu se va de los Simpsons Apu se va de los Simpsons Va de los Simpsons Bueno Ah no, sabés que me hiciste acordar a un capítulo de Tom y Jerry cuando Jerry hacía Apu 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 No 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 tiene críticos. Tiene supercarga. El primo de Jerry que siempre le... ...saltaba una cuerda cuando tocaba la guitarra. Ah si, cuando le sacaba un bigote. Si. Ah si. Ah si, Pecos Pest se llama el coso. Ah, vieron lo de Pepe Lepo? Uy, si, si. Porque tienen que arruinar, porque la generación de Crystal tiene que arruinar todo. Si, lo censuraron por acoso, no? Incluso personajes animados. Pero que era por acoso? No, encima, mira. En la actualidad acusan a un personaje de cuantos años? Pepe Lepo es de hace cuantos? Si, es muy viejo. Treinta años, por asi? Si, si, mas menos. A mi me gustaba como hablaba el tío Pecos, viste? Porque iba cantando... Oh! Acá lo peco! Estoy dominando a uno, estoy dominando a uno, vamos! Bien, 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 bien! Ahora si, ahora si! Dale! Salud! Muy bien! Apu se fue de los Simpsons! Bien, ahora si te está yendo bien eh! Ahora si! La grabación que no salió no, pero ahora si! Apu se fue de los Simpsons! Ahora si! Apu se fue de los Simpsons! Uy, ¿sabían que también quieren cancelar a Doña Clotilde? Si! 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 Y Apuca! No, no, no! Venía en una racha! Me cuchillo un sniper! Tenía que hacer un sniper! Ey! Mira cuantos puntos llevo! Treinta y tres! Apuca! En serio? No puedo cancelar a nadie el chavo! Mira nadie! Ahora si salió eh! Voy a cambiar de clase! Voy a poner Pyro! Macoto! 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 Si! Che! Muchos disparos en este juego! Y lo único que veo es curando a M. Doom! No! No! Lo único que veo! Si! Si! Es que fíjate! Si no le ayuda a Matea le va a ir mal! Si! No! Me esta dominando! Me esta dominando! Bueno! Pero ahora me cambio a Pair! Ahora me cambio a Pair! Emanuel! Escucha! No! Esperen! No! Esperen! No! 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 Te acuerdas! No! 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 Te acuerdas! Uy! Esta bola de granja! No! 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 Ey! Eh! Tienes la cara de peruino que tenía eso! Emanuel! Tienes medic! Alta más cara! No! Es que me he elegido el demon! Ah! Bueno! Si puedes elegirte medic porque necesito supercarga! Y ahí va Emanuel con un H a hacerse el mal con un 8! mientras lo otro tiene en el centro de los que tienen. Jajaja No, no, no. No super carga, super carga. No, no, no. Mejor. Se muerto. Se muerto. Voy a revisar el Medi mejor. Porque es que después... Muere. No. Ya voy, ya voy, ya voy en tu auxilio. Ah, me vengue. Mira, mira, mira. Lo alcance a matar. ¡No! Al que no. Ah, no, 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 no. Me vine, me vine. Digo, me vengue. No sé. Se dice voy en tu auxilio. Se dice, voy en tu ayuda. en los comentarios chicos comenten si extrañaron a paco, comenten no extrañar ni que extrañar, yo no extrañe a nadie Bills te ve, Bills te ve, Bills te ve nadie le quiere no me lo he quitado Matías donde esta? hay un dispensador me mataron otra vez estoy en el inicio, estoy en el inicio cuidado que viene uno por atras te va a dar por culo por el orto donde esta? donde esta? oh no, oh no bueno alcanza a matar a U no bate a U a U no, si, si mira hay un U U agua de U agua de U uno se llama U a la carita la U anda cagada si, si agua de Ewe epa 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 de U vale, vale, toma 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 dale quiero agua quiero agua de U de U muere, bien bien, lo tenemos vamos bien, vamos bien muy bien ganamos ganamos ganamos, ganamos ganamos, ganamos muy bien eh, hice 40 puntos muy bien mejoré eh do do mejoré, mejoré yo tengo 18 nomas porque gracias gracias que estoy usando el make fue si, pero yo hice muchos puntos gracias a Emanuel que me ayudó mucho quien ganó? que equipo ganó? ganamos, ganamos, ganamos nosotros el blue, el blue espero que no quede tan largo el video ahora no, no, vamos 16 minutos así que esta ronda y ya esta ronda y ya esta ronda y ya ¿de qué estás hablando? si es la primera vez que estamos grabando ¿primera vez? eh, que no, no, es que hay una grabación que no salió lamentablemente porque quedó demasiado larga y no me gustó mucho la verdad pero bueno, esta está saliendo mucho mejor si, larga como la mía ay dios la mía la mía la la supercarga tengo la supercarga la ubercha ah, muy bien, muy bien toma, toma, toma dale, dale, dale no me vayas a escapar ojo no, 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 no a ver tengo que esperar lo que si nunca los que vean el video nunca me dejé el spy porque no sé cómo usarlo la verdad no, porque ahí no y te va a tocar practicar harto antes de usarlo porque no te va a ir bien y te da una receta y te da una receta y te dar nachos caseros cualquiera ya sabes es obvio que los nachos son los snagg los mojas forcoso por la salsa de cheddar y ya está acá te rompió los huevos lo más fácil que haya esa macho bueno bueno toritos toritos extra picantes vamos, vamos, vamos está detrás mío no, capturemos el punto capturemos el punto vale, capturemos un punto aquí no nunca usaste Spion Team Fortress eh, no nunca lo usé porque no sé como se usa ah, mirá Lionel Messi iba a volver a jugar no, no, no mira ahí de dónde se va atacando de dónde Messi me sirve te acuerdas Messi chiquito vamos, Messi chiquito vamos, vamos vamos ahora sí me sirve viene el más capturado el 10 ahí está ahí está ahí está me sirve me sirve no me sirvió me servirá no, una sentry no, una sentry no, una sentry no, no dios casi me cae casi me cae no, casi no tengo vida ya, necesito vida y ahora que me acaban de matar una sentry esa sí, está la jodida sentry de mierda esta no, no, no me sirve no, no me sirvió me servirá no, no me sirvió no me sirvió no me sirvió no me sirvió me sirvió me sirvió me sirvió me sirvió yo le digo si yo estuviera jugando en el lugar de tuyo Emanuel o el de Matías pongo el micrófono y me empiezo a hablar en idioma de ellos lo empiezo a burbear a todos no, no es la idea tampoco y no, no, sí porque la cosa es lo que es no, pero no va a morir en total no van a tener un jorakash sí, lo maté sí, lo maté colúngale, colúngale ya, dónde está creo que me voy a elegir me voy a elegir heavy, eh heavy bueno vamos a darle ¿tú eres medic o demon? ah, medic, medic, medic dejá de preguntar, Matías, dónde está y buscálo una vez bancate si te matan o no, chabón sí ahí está, ahí está muy bien muerto mantienes por algo eres un buen jugador de Steam For THRESTS 2 Steam For PHX 2 a ver steam ay Dios... asi sí hoy meuke bien me vine mal ahí Matías me vengues a Scary la venganza es bueno matará al niño ahhh el chavito No, el chavito no, eso lo dijo el señor Barriga ¿Te acuerdas el chach? El chach ¿Te acuerdas Shish? No te asomes tanto porque hay una center Tengo que tener la supercarga Oh, mierda La supercarga Ahí le estoy dando ¡Centro italiano! ¡No, Dios! No te asomara No te vayas a asomar mucho Bueno, de a poquito Poco a poco Tengo que tener la supercarga Para que te traigas esa ¡Centro! ¡Ey! ¿Te acuerdas cuando En Tommy y Jerry ¿Cuánto se llama? Le golpean con un tocadiscos Y luego se convierte en chino Y dice ¡Tiri, tiri, tiri! ¡Ah, sí! Me acuerdo que miraba ese episodio Pero en el Cartoon Ever Lo censuraron No sé por qué ¡Ey! Lo que no Me cedieron el capítulo Que le pegaron con un disco Y se convertían en chino Nada, claro No sé que viste ¿Te acuerdas los capítulos Donde salía Botch? ¡Ah, Botch! El rival de Tom El negro El gato negro El gato negro Tengo una supercarga lista Vale, voy Voy, voy, voy Espera que me acaban de matar Voy Voy, voy, voy Es que Es que Algunos me van a entender De a qué me refiero En ese episodio Cuando estaban O sea Estaba Jerry Dándole con Discos o algo así Y de repente Se transforman En chino El Tom ¡Oh, no, 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 no! ¡Chin, chin, chin, chin! ¡Chin, chin, chon, chin! ¡Ay, Dios! Ahí está, ahí está, ahí está Bien, 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 bien No, se están escapando Maricones Maricong 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 Godzilla vs. King Kong Comenten ¿Qué opinan de eso? ¿Sabes cómo estoy? Desde que empezó El puto negro Estoy con Godzilla King Kong La concha La lora Tengo el... No sé A... ¡Ah, muere! ¡Muere! ¿Pero vas a morir o no? ¿Pero vas a morir eso, loco? Para mí gana King Kong Me estaban curando ¡Oh, mierda! Ahí está, ahí está Vale, 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 vale Cuidado Yo tengo ganas de que reabran los cines Para ver Rápido y Furioso 9 ¿Cuántas de Rápido y Furioso hay? Dios mío La única publicidad que me interesa ¡Oh, no, oh, no! ¡Ayuda, ayuda! ¡No! ¡Vamos, vamos! ¡Oh, Dios! ¡Pero, pero, pero! ¡Eh, llevo 50 puntos! ¡Vengo on fire! ¡Va revivirlo! ¡Va revivirlo! ¡Va revivirlo! ¡Sí! ¡Ah, Dios! ¡Tienes una vagina en la boca! ¿Te acuerdas de Rubio? ¡Ah, sí! ¡Oh, Dios! ¡Tienes una vagina en la boca! ¡El photoboot! ¡El lende! ¡El lende, tío! ¡El lende, el lende, tío! ¡El photoboot, sí! ¡Es lindo! ¡Ah, tienes una vagina en la boca, Dios! Este soy yo cuando no como hamburguesas Y este soy yo cuando como hamburguesas ¡No! ¡Hamburguesas! ¿Te acuerdas del meme ese? ¡Hamburguesas! ¡La hamburguesa! ¡Hamburguesas al vapor! No me gusta ese meme ¡El inspector Archumbier! ¡Sí! ¡El inspector Archucha! ¡No! ¡Pero yo decía el otro! ¡El hamburguesa del gatito! ¡Ah, sí! ¡El del gato! ¡El del gato! ¡No me gusta ese meme! ¡Demasiada hamburguesa! ¡Hamburguesa, sí! ¡Sí! ¡Almejas al vapor! ¡Almejas! ¡El inspector Archucha! ¡El inspector Archucha! ¡Tienes que tocarme la hamburguesa! ¡Sí! ¡Aurora! ¡El de hamburguesa! ¡Te acuerdas! ¡Aurora Barriales! ¡No! ¡Nespidas! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡No! ¡Me mataron! ¡Cuidado! ¡No! 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 ¡Tienes una vagina en la boca! ¡No! 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 Comenten si quieren más partidas de Team Fortress 2 más adelante. Comenten. Comenten, gente. No sean malos. He mejorado mucho de las dos partidas anteriores. He mejorado mucho. Pero gracias a ti tuve que elegir al medic porque si no nos hubiera ido bien. Y aparte que yo soy main demo. No puede ser un espierro. Sí, de hecho, Emanuel me ayudó mucho. Hay que decirlo. Emanuel me ayudó mucho. ¿Por qué me hiciste elegir? No te lo vemos de video ahora. Sí. ¿Cómo no te va a ayudar mucho si casi todo el video dice cular? No me duda. ¿Cómo no te va a ayudar? Pues la verdad sí. No me voy a reír la poronga, boludo. Que no sé, va a salir leche, pita. No, no digas. Toma, toma, toma. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Eso es AuronPlay. Por si se preguntan, es AuronPlay. El canal principal de AuronPlay se murió. Está subiendo más en el otro. Sí, en el de Auron solo. ¿Quién me acabas de gastar? ¿Auron? Sí, en el de Auron. A ver, ¿qué me puedo elegir? Para variar, ¿no? ¿Por qué será que AuronPlay abandonó su canal principal? Ah, un teléfono. No sabemos. ¿Cuáles son los últimos videos? ¿Cuáles son los últimos videos? O sea, el último video que subió, lo publicó en cuatro meses. ¿El de noviembre? Noviembre. Sí. Sí, el de Next. 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 Yo una vez vi Next, no, una vergüenza. Ya tengo supercarga. Vale, vale, toma, toma. Dale, dale, dale. Vamos, vamos, supercarga. Dale, dale, dale. Vamos abajo, vamos. Dale, dale. Vale, ahí está, ahí está. Dame la supercarga, eso. Matías, vos sos nuevo en este juego, ¿no? Sí, un poco, sí. No. ¿No es? Ah, sí, sí, sí. Porque para que Manuel te ande curando todo el tiempo, me di cuenta de eso. Sí, sí, bueno, no soy muy bueno, pero ahí la llevo, no me está yendo nada mal igual, ¿eh? No, no, sí, pero no te curas todo el tiempo, por eso me di cuenta que eres un poco novato. Sí, un poco novato, sí, pero no tanto tampoco. Te dije, pues me hicisteis elegir al médico, por eso yo quería jugar con el Demoman, que es mi papel favorito, pero, ¿qué hagan? Bueno, elige el Demoman en la próxima, ¿eh? ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¡Vamos! Muy bien. ¿Cuántos puntos 15? El video se va a hacer largo, ¿eh? Sí, va a pedirlo, ¿eh? Sí, va a pedirlo, ¿eh? Muy bien, muy bien. Aunque me ayudo, Emanuel, también, pero anduve muy bien. Muy bien, ¿cuántos likes? ¿Cuántos likes? ¿Cuántos likes para este video? 200 likes, 200 likes, dale. Enviar. Voy a decir, voy a valorar la calidad de la partida, genial. Muy bien, ¿eh? Bueno, lo voy a dejar hasta aquí, que llevamos 26 minutos. Cierto. Bueno, dice 56 puntos y 29 víctimas. Sí, la verdad que sí. Muy bien, ¿eh? Igual. Muy bien, aunque me ayudo Emanuel, también, pero... Bueno, gracias, gracias. Gracias, Demoman. Como te dije, tenía que usar el Demoman porque es mi favorito para variar y todo, pero tuve que elegir al médico y no, ya te hubiera ido mal, así que... Sí, de hecho, de hecho, así que gracias, gracias por ayudarme. Bueno, nada, chicos, recuerden visitar el canal de De Llanos en el 79. Por supuesto. Y, Facu, ¿pongo tu nuevo canal? No, Mati, lo eliminé, voy a empezar a dedicarme a mis cosas. Ah, bueno, está bien. Por ahora no, digo, la verdad no, lo eliminé porque no tengo ganas de hacer videos ni tal, y eso me da mucha paja. Está bien, está bien. Bueno. Y suscríbanse a Raider también, por supuesto. Ah, disculpame, pero ojo, capaz que en algunos meses me vuelvo a crear uno. Bueno. Opa. Suscríbanse a Pablito PcGamer, también. Cierto. Y yo también. Y a Geralt Popas. Sí, Geralt Popas. Quiero ser tu compañero de tu canal, por el momento. Sí, bueno. Y suscríbanse a mi canal, por supuesto, también, que ya superamos los 36.400, casi 36.500, ya, suscriptores. Bastante rápido, ¿eh? Yo creo que para julio o agosto debemos estar en 40.000, yo creo. Ojalá. Sí, por ahí. Sí, ojalá que sí. Por ahí, sí. Ojalá que sí. Y bueno, espero llegar a 40.000 suscriptores pronto. No creo que tarde mucho al ritmo que voy, ¿eh? Porque gané casi 500 suscriptores en, ¿cuánto? En 20 días. En 3 semanas, más o menos. Bastante rápido, ¿no? Sí, quién sé. Sí, en 3 semanas, por ahí. Así que bueno, chicos, estuvo muy divertido. Ahora sí que me fue bien. Ahora sí que me quedé conforme, ¿eh? Sí, por eso. Ahora sí me fue muy bien, ¿eh? Sí. La otra partida que no salió, o sea, grabé otra que no me gustó cómo salió. Me había ido bastante mal, ¿eh? Sí. Pero las risas no faltaron, ¿eh? Pero las risas no faltaron, ¿eh? Sí, es verdad. La risa no faltaron, ¿eh? Ah, sí, el meme de... Sí, de Monster Inc. De Mike Wazowski. Sí. Bueno, nada, chicos, nos despedimos. Y nada, espero que se hayan divertido mucho. Si quieren otra partida de Team Fortress 2 más adelante, ahí comenten y denle like a esta, por supuesto. Por supuesto. Así que bueno, nos despedimos. Ya casi media hora, así que ya estuvo bien. Así que nos queremos. ¡Nos queremos! Nos vemos en el siguiente video. Si quieren más gameplays, comenten. ¡Bye! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!